Hola, soy Semilla, Brio Master de Juguetes Perdidos. Estamos acá en nuestro aniversario en Bélgica, festejando nuestros dos años. Así que, bueno, nada, bienvenidos y disfruten. Hoy, la verdad que la movida está creciendo en los últimos dos años de un modo increíble. Los últimos 15 años costaba encontrar una cerveza que no sea rubia, rojo o negra. Y hoy tenés en Pizarra dos estilos, Sour, Barrel Age. Así que nada, para adelante solo crecimiento. Nosotros estamos con un programa de Barrel Age, que es lo que más nos gusta hacer. Sour Beers, cerveza frutada, Mills, Bragots. Bueno, todo lo nuevo me parece que es la especialización. Hoy tienen en Pizarra dos cervezas de guarda, que solamente se consiguen en botella. Hoy se pueden tomar en tirada, son cervezas de barril. Está la Dark Belgian Coñac Barrel. Estuvo 14 meses en barrica de coñac, 13 puntos de alcohol. Y tenemos un Imperial Porter añejada en barrica de whisky con Sour Cherries. Bueno, los invito a venir a Bélgica mañana, pasado y hasta el sábado. Muchas de las 12 cervezas que están pinchadas van a seguir en Canilla. Así que no se pierdan las cervezas de juguetes. Y gracias por estar aquí.